Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es bien especial este buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo voy a comenzar diferente porque es que hoy tenemos un tema de uso horario bien, bien complicado. Entonces el episodio de hoy comienza así. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy es diferente, solo por hoy. Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor intercontinental. Hoy estamos ya, o sea, no fue suficiente llegar hasta Europa. No, no, un poquitico más allá. Vamos más por allá. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, señores. Por acá extrañando la cervecita del Irish Pub. Pero bueno, ¿qué están tomando ustedes? Yo hoy tengo ganas de enfermarme, entonces me estoy cuidando. Además que ya anoche, porque esto lo estamos grabando hoy lunes, estuvimos con Remigio y celebramos, celebramos los 50 episodios. Y ya estuvo como bien por ahora, pero me estoy tomando un cafecito o algo. Además que esto va de la mano de lo que vamos a hablar ahora más tarde. Importante decir del Irish que están haciendo domicilios. Están haciendo domicilios de su menú, de todo su arsenal o de su inventario, ofertas de bebidas. Lo están llevando a tu casa. Cerveza de la más buena de la ciudad en tu casa. Así que aprovecho. Sí, y de hecho está súper bien hecho el tema de los envíos, de la bioseguridad, del domiciliario y todo. El otro día vi por ahí cómo es, cómo llega la movilización y todo. Brutal, muy bien hecho. Bueno, pero es que no... Como todo lo del Irish. Exacto. No podemos esperar lo del Irish. Dos cosas para contar. Juan Sebastián. Último agradecimiento a la gente de Museum Emeralds y vamos con las dos cosas para contar. Uno, no se olviden, por favor, las camisetas vino tinto. Quedan muy pocas y están muy bonitas. En la Argentina. Quedan ahí. Y la otra, si se dieron cuenta, hace más o menos una hora... No, no, ayer no. Ante ayer. Ayer, ayer, ante ayer, ¿verdad? Sí, ante ayer. Mandamos un concurso de... Porque tenemos un nuevo aliado. Tenemos un nuevo aliado, señores. La gente de Alive Colombia. La gente de Alive Colombia. Headworks multifuncionales. Están acá, están con nosotros. Y vamos a decir de una vez, ya lo anunciamos en el episodio pasado. Se viene, sí se viene, la línea de Headworks D3D Trail. Además que hay algo bien lindo que anotar ahí, que tiene esta marca en especial. Y es que usa un sistema de tela que se llama Reprieve. Reprieve, sí. Reprieve. El Reprieve es un tejido de tecnología de última vanguardia que es de reciclado de botellas PET. Es un tejido que es desarrollado a base de, creo que dos exactamente, botellas PET. O sea, lo que se ponen ustedes acá es dos botellas PET. Está reciclada, está muy bien hecho. Es un cuello que no tiene costura. O sea, es ponerse un buff. Exactamente. Es muy, muy, muy top. Exactamente. Señores, bueno, eso por un lado. Por otro lado, el episodio de hoy va a ser muy interesante. Porque tiene varias cosas. Primero, es un tema que nos habían pedido muchísimo. Pero que no lo habíamos hecho porque no nos sentíamos con la voz, ¿ok? De hacerlo. Y además que nosotros no somos un podcast donde generamos contenido técnico. ¿Sí? Nosotros no somos eso, un podcast técnico. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo podemos llevar para poder traer este tema de una manera interesante? Y al estilo de 3D, pues busquemos una persona que sea experta del tema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces, Juan Sebastián? O Jorge, el que me quiera contar, el que quiera. Quiero añadir algo. Y nosotros de pronto, no es que hagamos contenido técnico. Nos gusta hacer contenido hablado por la persona más sabial. Exacto, exacto. Y por eso vamos con esta persona que está al otro lado del mundo. Sí, 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 sí. Para nosotros el episodio 51, para ella es el episodio 52. Porque ella está antes que nosotros. ¿A quién tenemos el día de hoy, amigo? Como diría nuestro amigo Remigio. Amigo Jorge. Amigo George. Amigo George. Bueno, el día de hoy, pues que Juan nos lo dijo, vamos a hablar un poco sobre la alimentación para corredores y la alimentación en carrera. ¿Qué título le mandamos al episodio? El episodio exacticamente se llama Alimentación en carrera Fit Silvana Lena Delvecchio. O como le ponemos nosotros nuestro estilo, alimentación es la nutrición para dummies. Para dummies. Exactamente. Con Silvana. Entonces, por favor, Silvana, bienvenida. Desde el otro lado del mundo, porque a ver, bueno, ya vamos a hablar con ella de eso. Sí. Vamos a darle la bienvenida entonces por acá, desde muy lejos, a Silvana Lena. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes y súper fan de todo lo que hacen. Eso quería decir yo de entrada. Silvana desde el principio nos ha estado ayudando a compartir, a difundir la info del podcast porque, no sé, porque como ella dice, pues le gusta y pues nada, súper, súper agradecidos por eso. Y me parece increíble tu camisa. No me había fijado desde que estamos hablando. Increíble tu camisa. Está muy bonita. Está muy cool. De ser 10. Bueno, Silvana está de día. Como ustedes pueden ver desde los que nos están viendo por YouTube, está de día. Silvana, ¿en dónde estás? Estoy en Bali, Indonesia. Para mí son... Estoy 13 horas adelante de ustedes. Y estoy en un lugar que se llama Ubud, que es bastante cerca por acá, Las Mutañas. Ok. Ya, ya. ¿Y qué haces por allá? Porque tú vivías en Bogotá hace más o menos año y medio, creo, según lo que nos contabas. Y pues aquí tenías tu restaurante y todo. Cuéntame, ¿por qué llegas o cómo llegas o qué estás haciendo por allá? Sí, viví allá acá hace un año y medio. En realidad vine un poco como buscando inspiración. Hace un tiempo ya tenía como en mente venir al sudeste asiático, sobre todo para... Siempre me había inquietado mucho el tema de la gastronomía acá, que me apasionó mucho. Siempre me ha gustado como la comida asiática. Entonces la motivación principal fue como hacer un paro en el camino y empezar como a buscar inspiración en temas de recetas y digamos en temas de comida en este lado. Y también pues tener la oportunidad de correr en todo este paraíso y en los países de Asia que he podido conocer también, conocer corriendo, que es la mejor forma para mí de explorar un lugar. Eso que dices de verdad que es súper bonito y... Así que en parte estoy haciendo cosas de cocina, pero también monté acá un training camp. Montamos un training camp para ciclistas y eventualmente para corredores. Y lo que hacemos es hacer diferentes tipos de entrenamiento, pero también unirlo mucho con la nutrición. Entonces básicamente se llevan pues la experiencia de montar en estos lugares increíbles, en estas montañas, pero también entender un poco el papel fundamental que juega la nutrición en el performance de un deportista. Y aparte de eso pues hago acá asesoría, sigo trabajando con mis clientes en planes de nutrición, trabajo con deportistas, trabajo con personas interesadas pues en llevar un estilo de vida más balanceado, con mayor bienestar. Y bueno, tengo varios proyectos acá en la mira. Bueno, salud. Salud. Desde nosotros desde Colombia y... Salud. Salud. Puse, traje una cerveza a las 9 de la mañana y yo acabo de llegar de correr así que... Brindo con mi hijo, creo que no estaría bien visto eso. Uy no, qué delicia. 8 de la mañana y brindando con cerveza así, ¿no? Nosotros estábamos comentando hace un minuto, perdón Juan, que yo le decía a Silvana, si a mí me llega a coger una pandemia, que me coja en Bali. Uy sí, Dios mío. Bueno, iba a preguntarles eso, ¿qué referencia a ustedes les ha llegado de Bali? Yo tengo una película, la de It's Pretty Love. Yo siento que es un país, es una zona, perdón, es un país, que es como una especie de paraíso, o sea... Sí. No tengo demasiada información, tengo que decirlo, pero de hecho como que los acercamientos que he tenido es por las fotos que veo que publica Silvana y en verdad se ve como un paraíso, o sea... Es como, bueno, vengan aquí a ser felices y a hacer lo que quieran. Ella lo dijo un ratito, dijo, aquí a todo el mundo hace lo que quiere. Es como, aquí tenemos montañas increíbles, tenemos mar, tenemos la playa y ya, o sea, que es el sueño, vengan. Sí, pues yo creo que además hay mucho, hay mucho marketing alrededor de Bali que lo venden también como lugar con unas playas pareadisiacas y un montón de cosas que al principio cuando llegué acá yo dije, pero ¿dónde están las playas? Me acuerdo que la primera vez que llegué fue como, como un choque cultural. Me acuerdo que salí y era como estar en el centro de Melgar. Yo dije, ¿a dónde, a dónde me vine? Pues como, no entendía muy bien en el lugar en el que estaba. Pero claro, pues como cualquier cambio requiere explorar y tener paciencia y bueno, hay diferentes zonas acá alrededor y digamos que hay pueblos, ciudades súper chiquitas. Hay tantos expatriados que han construido como pequeñas comunidades, entonces se sienten como pueblos, como digamos, sí, pueblos como de playa, como beach towns, como en Australia, que hay demasiado rusos, hay mucha gente de Australia, hay franceses. Entonces se han creado como comunidades diferentes alrededor de ciertas zonas y digamos que Ubud es como el centro cultural de Bali que creo que es donde se conserva mejor y donde uno vive mejor como la cultura y como la tradición de ellos. Es un sitio mucho, es turístico, pero conserva muy bien como todas las tradiciones de ellos y está cerca a las montañas, a los volcanes, entonces es bastante especial. Es un paraíso. Básicamente, básicamente ella describió el paraíso o por lo menos para nosotros. Sí, es un paraíso. Y para entrenar es, digamos, no, a mí me ha costado trabajo porque yo estaba acostumbrada a tener la montaña, pues las montañas en Colombia. Acá uno tiene que coger la moto y recorrer, digamos, pues digamos, no es tanto, pero es una geografía muy diferente porque es muy volcánica también, es como una cosa muy diferente. Y pues es básicamente la selva, la selva, la selva, húmedo, tropical, así que pues ha sido otra experiencia muy particular. Estoy viendo, estoy viendo aquí en los mapas la, la, donde está Ubud y, y si no está tan cerca, tan, tan cerca del mar, pero si está ahí, ahí al lado, pues. Sí, ahí estoy a 30 minutos de la playa más cercana. Ok, cerquita, muy senado. Nosotros estamos a una hora, pero en avión. Pero bueno, chicos, entremos en temas, entremos en temas, hoy vamos a hablar sobre nutrición para domis. Yo no sé si ustedes quieran hacer alguna pregunta de entrada, algo que sea muy básico o tal vez esa primera pregunta que, pues, imagínense que llegamos al nutricionista hoy. Así de recién estrenados en los 10K y alguien, un amigo nos dijo que, que, que es importante tener un nutricionista y pues yo hice una cita y pues a ver qué es lo que me va a decir esta persona. ¿Qué, qué creen que pueda, podría ser la primera pregunta? ¿Por qué es importante la nutrición? Puede ser la primera pregunta, o sea, o sea, ¿qué, qué hay, qué hay en la nutrición que me pueda hacer mejor corredor o mejor deportista? Mejor persona. También. Bueno, muchas veces nosotros como deportistas le ponemos atención y de hecho pagamos a un coach o pagamos planes de entrenamiento pensando que esa es la única forma, digamos, de tener un rendimiento en el deporte y no le ponemos atención a, digamos, aspectos que son tan básicos de llevar y que hacen tanta diferencia como el tema de la nutrición. En un deportista es fundamental el tema de aprender a incorporar la nutrición como una herramienta estructural para darle soporte al entrenamiento. Entonces, ¿esto qué significa? Aprender, aprender que el cuerpo se adapta a los entrenamientos dependiendo de la calidad y también de los nutrientes que, pues, que le damos. No solamente para lograr buenas adaptaciones, sino para evitar lesiones, para apoyar las funciones del sistema inmune, del sistema endocrino, mantener las hormonas, tanto hombres como mujeres en niveles óptimos para evitar, digamos, excesos de ciertas hormonas, apoyar, pues, la buena recuperación muscular. Y digamos que todos estos son temas que uno ve como el entrenamiento invisible, como el entrenamiento, digamos, oculto que uno debería ponerle también mucha atención, no solamente al tema de la nutrición, pero también especial énfasis al tema, pues, del descanso y también de la buena recuperación. Para que logremos, pues, no solamente adaptarnos positivamente y efectivamente, pues, al entrenamiento que estamos haciendo, sino, pues, para estar sanos como atletas, ¿no? Entonces, muchas veces descuidamos aspectos muy sencillos, como nutrirnos bien, que esto para cada persona puede ser, pues, muy diferente. Pero creo que es lo más importante que uno debería, a lo que uno debería ponerle atención. No es normal que uno permanente tenga, permanentemente esté lesionado y que tenga recurrentemente las mismas fracturas, no es normal. No es normal que uno viva cansado o que uno después de entrenarse sienta agotado, que a la una de la tarde sienta que tiene que irse a dormir, no es normal. Y seguramente tiene que estar muy relacionado con algunas deficiencias nutricionales y hay temas de nutrición que habría que entrar a revisar. Ok. Hay algo que me gustaría a mí aportar. Silvana es vegana, ¿no? Y ella siendo una persona vegana, yo una vez hablando con ella sobre el tema de si sí está bien o no está bien comer proteína animal o no. Y ella me decía algo que es muy cierto y, pues, me gustaría que lo ampliaras un poquito hoy acá. Y es el tema de que, al fin de cuentas, cada persona debe comer lo que lo haga feliz, pero también buscar comer lo más limpio posible y lo mejor posible, así uno coma proteína animal. Entonces, pues, explícanos de pronto un poco ahí cómo las diferencias entre ser un atleta vegano, vegetariano o carnívoro. Me parece importante que expliques de pronto antes la diferencia entre vegetariano y vegano. Sí. Que mucha gente no lo tiene claro. La diferencia entre una alimentación vegetariana y vegana es, los vegetarianos, algunos consumen huevo, consumen lácteos, o hay personas que solamente consumen huevo y no consumen lácteos. Los veganos consumen algo, digamos, como de proteína animal, por decirlo así, pero no consumen ni pollo ni carne roja. Mientras que los veganos, sí, básicamente son omnívoros, no consumen nada de proteína animal. Y, digamos, que hay, ya como en este tema como de tendencias, se habla mucho pues de una alimentación a base de plantas, que a diferencia de, digamos, del veganismo, la alimentación a base de plantas busca básicamente evitar alimentos que sean procesados y tratar de comer lo más natural y lo más próximo, digamos, a la tierra posible. Entonces, no se consumen aceites vegetales, se consumen básicamente cereales integrales, frutas, vegetales, nueces y semillas. Todo de la manera más, digamos, menos procesada, menos interminada y más natural posible. Ok. Y bueno, frente a lo que tú decías, George, yo sí creo que, digamos, en este momento hay como tanto foco y como tanto boom en el tema de la nutrición. Y ahorita todo el mundo está como siendo tan consciente y se anda, o sea, mucha gente se está dando cuenta que evidentemente la nutrición es, pienso que llega a ser hasta muchas veces más importantes que el entrenamiento por lo que les contaba. Sin una buena nutrición, pues no hay adaptaciones del entrenamiento. Y finalmente, yo siempre he creído que uno nunca debe sacrificar el sabor o el gusto por comer por la nutrición. Entonces, siendo nosotros deportistas, a veces tratamos de ser tan rígidos y como tan, queremos ser tan perfeccionistas con nuestro alimento, con nuestro deporte y entrenamiento. Y muchas veces caemos como en la trampa de la nutrición porque también queremos ser milimétricamente perfectos con eso. Entonces, empezamos a restringir ciertos grupos alimenticios porque no tenemos información o no tenemos como un contexto de cómo debemos aprovechar la nutrición para apoyar y darle soporte al entrenamiento. Y eventualmente, pues no contar con buena información que realmente es muy básico. Esto termina en deficiencias, termina en lesiones, termina impactando al sistema inmune, al sistema endocrino y recordemos que finalmente entrenar y mucho más siendo ultramaratonistas y entrenar, haciendo deportes de endurance y de largas distancias, realmente sufre mucho sobre todo el sistema inmune, el sistema endocrino también, el sistema digestivo en estas carreras tan largas. Entonces, por eso es tan importante ponerle tanta atención al tema de la nutrición, sea uno vegetariano, vegano, paleo, primal, lo que quieran, en todas estas tendencias, básicamente, si uno se pone a ver, todas igual convergen en tratar de comer lo más natural posible, donde abunden muchos vegetales, muchas frutas, y tratar de ser muy consistentes y muy conscientes con esto. Y siempre con la idea de disfrutarlo, estamos comiendo. Sí, yo creo que eso es muy importante, el tema de disfrutarlo, porque creo que una de las grandes razones por las que la gente suele tenerle un poco de tirria a las dietas es porque les toca cambiar lo que comen. Y creo que muchas veces lo que influye es, por ejemplo, los horarios, las porciones, cómo tú vas acompañando, por ejemplo, el tema de estar hidratado. Sí, entonces, son detalles que uno puede ir modificando poco a poco y que no necesariamente, en mi vago conocimiento del tema, tienes que, un día para otro ya no puedes comer, no sé, más carne y ahora tienes que comer, como la gente piensa, que no, el lunes comienzo a comer coliflor todo el día, todos los días, y no, eso no es así. Sí, 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 continúo. Que son, digamos, a veces, cuando no estamos muy familiarizados con entender cuáles son nuestras necesidades nutricionales, empezamos como a copiar modelos que vemos. Entonces, vemos que una persona empieza una dieta cetogénica o la otra persona se vuelve vegana y tratamos como de incorporar y copiar sin, uno, cuestionarnos realmente por qué voy a hacer este cambio de alimentación. Dos, cuáles son las necesidades que tengo como deportista y revisando también los macronutrientes que cada uno tenemos. Y también teniendo en cuenta que las mujeres tienen unas necesidades nutricionales también diferentes a los hombres por el ciclo hormonal y por esta fluctuación de hormonas durante el mes. Entonces, son varios, digamos, varios indicadores que intervienen también en el momento de, si vamos a ser conscientes y queremos cambiar estos hábitos. Pues, uno, entender que cualquier hábito y cualquier cambio, pues, toma una incomodidad de cambiar ciertas cosas a las que no estamos habituados. Y dos, pues, no sé, tratar de hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Y siempre con la intención de nunca sacrificar como el gusto por comer, por creer que estamos teniendo buena nutrición. Bien, acabas de tocar un tema del cual quiero conversar, porque es que, lamentablemente, vivimos una sociedad en la que solo leemos los titulares, no leemos los artículos, no leemos los contenidos. Y, en parte, pienso que por eso este documental The Game Changers, que está en Netflix, si alguien no lo ha visto y lo vea, The Game Changers, tuvo tanto revuelo, ¿ok? Generó una cantidad de polémica a favor, una cantidad de polémica en contra, que, en parte, está bueno porque pone el tema de la nutrición en discusión, que, al final de cuentas, creo que es lo que se busca. Pero, me gustaría preguntarte, son dos cosas. Pero, primero, la primera es, ¿qué opinión tienes tú sobre el documental? Estoy seguro que lo viste. Me gustaría saber tu percepción sobre el documental. Pienso que, digamos, que lo sacaron en un momento muy oportuno, en donde la atención cada vez está más, digamos, centrada, sobre todo de los deportistas y de las personas en este tema de alimentación vegana. Pero, creo que pintan como todo el escenario positivo de la alimentación vegana para un deportista, que, por supuesto, tiene un montón de beneficios. Yo llevo haciendo esto hace 15 años y, digamos, doy fe que funciona muy bien. Pues, finalmente, uno se recupera mejor después de los entrenamientos, uno tiene más energía, uno no invierte tanta energía y tanto tiempo en la digestión, a diferencia, pues, de la proteína animal. El sueño cambia, el ánimo cambia. Digamos, hay un montón de beneficios, pero también hay un montón de desafíos para un deportista. Y, como digo, pues, no muestran como la otra cara que pienso que, pues, en un documental igual siempre es como importante ver como las dos caras de la moneda y, pues, como digo, hay muchos desafíos para un deportista y más para un deportista en dunas en este tipo de nutrición. Hay muy, digamos, hay muchas deficiencias en una alimentación vegana, si no es bien hecha. Y hay que ser muy, muy conscientes que, por ejemplo, si uno considera estar en esta alimentación, sí o sí tiene que tomar un suplemento de vitamina B12, tiene que revisar el tema del calcio, tiene que revisar el tema de la vitamina D, tiene que tener, digamos, un poco de contexto acerca de ciertos minerales que son claves para un deportista. También muy importante el tema de complementar y de consumir muy buena fuente de proteína, que no solamente son los granos, sino es un poco crear cadenas completas de aminoácidos de buena calidad que se necesitan ciertas combinaciones de alimentos para que sean cadenas completas de aminoácidos y buenas reacciones biológicas para lograr esas cadenas. Entonces, no es solamente como lo pintan, levantar pesas y que de una, de la noche a la mañana, pues uno se vuelve, pues, júlico o algo así, porque, no, cualquier proceso toma constancia y toma tiempo. Y pienso que se queda muy corto no mostrando, pues, la otra cara de la moneda de, sí, así como es muy bueno, también tiene unos desafíos y hay que mostrar, sobre todo para un deportista, el tema del hierro, porque en esta, sobre todo en esta alimentación, es muy importante ponerle foco. Entonces, pienso que se queda corto como en ese aspecto de mostrar, bueno, si uno quiere ser vegano, uno que tiene que hacer es como recomendar un poco y alertar estos aspectos que estoy mencionando. Bien, a mí hay una cosa que me impresionó mucho del documental, es que, y es algo que pasa mucho en el mundo hoy en día, y yo estoy súper en desacuerdo, es el tema de generalizar y el tema de, a veces, como de una manera u otra, satanizar al que no piensa como tú. Entonces, da un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. En este docu, Arnold Schwarzenegger decía que él se comía no sé cuántos bitex al día y que entonces él era no sé qué y tal. Primero, eso es mentira. O sea, nadie puede vivir comiéndose X cantidad de bitex solo, bitex durante un día y ya. Y segundo, pienso que entonces ahora los que no somos vegetariados, los que no somos veganos, o los que no tenemos una dieta libre de carnes, por dar un ejemplo, entonces lo estamos haciendo mal, ¿no? Eso por un lado, es como mi percepción. Segundo, ahí también entra un tema del cual vamos a hablar en un rato, que es Scott Jurek, que es como un referente para nosotros. Y mi segunda pregunta sobre el tema, que creo que puede ser chévere para ir desarrollando, entonces, el tema de ser deportista, de resistencia siendo vegana. ¿Qué reto representa el hecho de hacer ese tipo de actividades llevando una dieta como la que lleva un vegano? Sí, es cierto. Bueno, igual, como dices, hay un montón igual de deportistas y de casos súper exitosos, de gente vegana. Scott Jurek, que de hecho yo tuve la oportunidad de conocerlo y de compartir con él. Hace dos años en la Maratón de Nueva York y, bueno, es una persona impresionante. Rich Roll, Brendan Brasile. Bueno, hay un montón de deportistas que llevan haciendo esto hace más de 20 años con, digamos, casos súper exitosos. Pero, como te digo, todo igual requiere, pues, un desafío. Y en este tipo de alimentación, y más para un deportista de, digamos, de resistencia, definitivamente sufre mucho, mucho el sistema inmune, sufren mucho las glándulas suprarrenales, sufren mucho estrés el sistema digestivo, sobre todo en estas carreras tan largas. Entonces hay que ponerle bastante atención y muchas veces pienso que en la experiencia que he tenido con los clientes que he trabajado, básicamente es que no comen suficiente para darle buen soporte al entrenamiento. Así que recomendación número uno, entender que los carbohidratos son la fuente de glucógeno y de energía inmediata preferida del cuerpo. Por supuesto que la proteína, pues, es la encargada de construir como estos bloques, digamos, del cuerpo, como el pelo, los músculos, la piel. Entonces, estas cadenas de aminoácidos es muy importante, pues, consumirlas. Y, bueno, en una alimentación vegana vienen mucho, pues, de las legumbres, de las nueces, de las semillas, bueno, de algo de vegetales también, pero, digamos, servido todo en conjunto es donde se crean como buenas proteínas completas. En el tema de tratar de evitar, pues, azúcares y harinas refinadas que finalmente tienen un impacto mucho en las bacterias que viven en el intestino y sobre todo tienen tanto efecto, pues, en estas carreras tan largas. Entonces, tratar de mantener, pues, una alimentación muy limpia, igual sea el tipo de proteína que escojamos, si somos veganos, si somos palios, digamos, el camino que cada uno escoja. Básicamente la conciencia es tratar de comer lo más, uno, local, lo más natural, lo menos procesado y donde abunden frutas, abunden vegetales, cereales integrales, carbohidratos complejos, de lenta absorción como arroz integral, quinoa, yuca, almidones como la papa, la batata, y todo esto, digamos, son alimentos, pues, muy naturales que no tienen efectos negativos en la digestión ni tardan tanto tiempo en descomponerse. Entonces, la idea es tratar de comer en abundancia este tipo de alimentos y tratar de reducir mucho las cosas que sean refinadas. Las cosas refinadas son todo lo que te venga empacado en un paquete, todo lo que los ingredientes que uno lee en las etiquetas si tienen más de 20, 30 ingredientes, pues, claramente no son alimentos naturales. Las azúcares, pues, claramente azúcares refinadas, todas las grasas también saturadas. Todo esto genera inflamación y, pues, genera inflamación muscular que, pues, no nos impide, pues, llegar como al tope, digamos, en nuestros entrenamientos. Entonces, ser muy consistentes con la alimentación, tratar que el 80%, 90% de lo que consumamos sea comida real. Como digo, es siempre tratar de ver en el plato como el arco iris, tratar de ver muchos colores en los platos. Esto nos permite estar consumiendo todas las cantidades de minerales y de vitaminas necesarias que tenemos. Cada color de alimento tiene un mineral y una vitamina. y, pues, para los deportistas, pues, esto es muy importante, tratar de consumir los antioxidantes y los nutrientes necesarios para darle, pues, soporte a todos los sistemas metabólicos que necesitamos y para lograr, para lograr tener el sistema, digamos, desinflamado, que es uno de los, como de las, los objetivos principales y esto nos permite tener, pues, una mejor regeneración muscular, recuperarnos mejor de los entrenamientos, sentirnos, pues, con más energía. Así que, digamos, si una persona consume carne, digamos que la invitación no es, si realmente lo disfrutan, está bien, pero tratar, yo creo que uno debe ser un poco más flexible en estos temas y darse la oportunidad, si todos los días consumo proteína animal, bueno, voy esta semana a hacer un ejercicio y voy a tratar de tener en dos de mis comidas proteína, vegetal. Entonces, comer más lentejas, comer más garbanzos, incluir un poco de topo que es esencial para un deportista vegano y así, poco a poco, haciendo como cambios progresivos, pero que no sean tan drásticos, uno puede, pues, ver diferentes resultados en el largo plazo. Entonces, entrenar se vuelve, pues, más amigable porque, pues, uno está más desinflamado, las buenas grasas, sobre todo los hombres que son más adaptados a la, es mejor, pues, digamos, sus adaptaciones a la grasa son mejores que las mujeres, grasas de buena fuente vegetal, semillas, coco, aguacate, los entrenamientos largos se pueden hacer perfectamente usando este tipo de alimentación, rinden mejor, entonces, hay, como digo, hay desafíos y hay formas de hacerlo, pero hay que ser muy conscientes que tenemos unas necesidades muy diferentes a cualquier persona, pues, del común y comer en un mayor volumen siendo muy conscientes que necesitamos, pues, más proteína tras el entrenamiento y entender también como los tiempos de nutrición dependiendo de los entrenamientos que vayamos a hacer y también planificar muy bien el tema de la nutrición alrededor del entrenamiento que, pues, que tengamos para la semana. Ok. Wow, qué montón de importancia. Sí, yo te quería preguntar dos cosas súper básicas. Uno, desde el punto de la nutrición, desde qué tiempo o qué distancia creo que es más tiempo se considera que una persona hace deporte de alta exigencia o ultra endurance y dos, entender que no todos los cuerpos funcionan igual, ¿no? No todos los cuerpos asimilan y procesan y aplican absorben de los alimentos lo mismo. Exacto. Entonces, dependiendo, digamos, del volumen de entrenamiento semanal que tenga una persona, es importante empezar a revisar las necesidades que se tienen de nutrición. Digamos que una persona que corre 20 kilómetros a la semana, por decir algo, pues, tiene unas necesidades bastante diferentes a una persona que hace 60 kilómetros o 100 kilómetros, digamos, es un cuento muy diferente. Pero independientemente, digamos, del volumen, yo creo que cualquier persona que se tome, digamos, el trabajo ya, pues, de entrenar y de salir a correr, tiene que ponerle, pues, seria, seria, buena, digamos, buen foco al tema de la nutrición, lo que digo. Uno no es consciente realmente de la paliza que le da el cuerpo, sobre todo al sistema inmune, entrenando. Uno no es consciente porque el cuerpo realmente es una máquina maravillosa. Sí, exacto. Pero a veces creo que la subestimamos demasiado y no cuidamos ese motor y finalmente como cualquier carro que se cansa, que no se le da el buen combustible, pues, saca la mano y saca la mano lesionándose frecuentemente o sintiéndose cansado o empiezan a manifestarse ciertas deficiencias de diferentes maneras, como, no sé, desde que se puede caer el pelo hasta, pues, cansancio, digamos, crónico o desbalance, digamos, hormonal, sobre todo en las mujeres o deficiencias, digamos, de hierro que es tan importante el hierro en los deportistas porque permite ese volumen en la sangre para que circule el oxígeno y llegue a los músculos y bombe suficiente. Entonces, hay un montón, digamos, de cosas a las que hay que poner la atención. Así que, importante, digamos, como de recomendaciones, entender que tiene que haber un muy buen balance en los macronutrientes de una persona o una persona para que tengan, pues, una referencia, un deportista debe consumir más o menos entre 1.2 a 1.4 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces, con esa fórmula pueden entender un poco sus necesidades, digamos, de entrenamiento. Por supuesto que los días que tenemos entrenamientos intensos necesitamos un 20% más de esos números. Un hombre normalmente haciendo, digamos, siendo corredor necesita más o menos entre 6 a 9, incluso a veces 10 gramos por kilogramo de peso corporal de carbohidratos y la grasa dependiendo del esquema que una persona tenga, pero en mi opinión pienso que es lo que más uno debería como tener controlado más o menos es un gramo por kilogramo de peso corporal. Entonces, con esos números de... Y, perdona que te interrumpa, ¿y eso se maneja igual cuando estás pasando déficit calórico? ¿Cuándo qué? ¿Perdón? ¿Se cortó? Cuando estás basando, digamos, tu alimentación en déficit calórico. O sea, o está bien bajar un poquito. Por ejemplo, cuando uno quiere perder peso normalmente funciona en el tema de hacer déficit calórico. Entonces, no sé si se mantenga la proporción. Si uno quisiera, digamos, bajar de peso, yo pienso que, por supuesto, hay que reducir las calorías, pero hay formas que funcionan bastante bien para hacerlo, como por ejemplo el ayuno intermitente. Creo que para los deportistas es una súper buena herramienta, sobre todo aprovechando estados de ayuno a primera hora de la mañana para entrenar. Explica, explica muy bien eso que me han dado unos casos de ayuno intermitente que es, es, dejo de comer 12 horas y me voy a hacer repeticiones de 800 a 3, no, o sea, se meten unas quemadas y no dice para qué. Para terminar, pues para terminar de responderte, Andrés, si uno quisiera perder peso, por supuesto hay que entrar en un déficit calórico, pero hay que, si uno definitivamente quiere perder peso, pues no puede esperar estar corriendo un volumen de 60, 80 kilómetros a la semana y esperar que no le dé hambre, pues porque no tendría sentido. Un poco la conversión ahí sería como entrenar, digamos, menos de una manera más estratégica, bajando el volumen semanal, implementando, por ejemplo, el ayuno intermitente que ya vamos a hablar de eso y siendo muy conscientes, por ejemplo, sin sacrificar la cantidad de calorías que igual necesitamos pues para entrenar y para las tareas del día sin sacrificar esos nutrientes esenciales. Entonces, creo que la recomendación sería explorar el tema del ayuno intermitente que finalmente no es algo para todo el mundo porque para mucha gente puede ser bastante ansioso y pues para gente que tenga trastornos alimenticios evidentemente pues ni ni mencionar y ahora frente al ayuno intermitente yo digo que yo pues yo llevo haciendo ayuno intermitente hace mucho tiempo pero pienso que para este tipo de deporte hay que saberlo hacer muy bien básicamente el ayuno es un protocolo en donde uno puede dejar de comer 16 horas y en una ventana de 8 horas consume alimentos hay personas que lo hacen de 12 horas de 14 horas incluso de 20 horas de 18 horas pienso que la recomendación es no hacerlo igual todos los días porque finalmente el organismo a todo se acostumbra y pierde digamos como el impacto entonces no sé un par de días a la semana hacerlo de 16 horas otros si están empezando a hacerlo hacerlo de 12 horas de 14 horas a veces de 18 y digamos esto uno de los beneficios sobre todo pues para los deportistas es que pues uno se vuelve un poco más adaptado a la grasa y empieza a usar un poco más como combustible la grasa los niveles de azúcar pues en la sangre son mucho más estables entonces uno no está ansioso por comer todo el tiempo y básicamente se permite pues en estos tiempos darle una regeneración celular digamos al cuerpo al no estar estimulado por los alimentos y al no estar invirtiendo tanto tiempo en la digestión pues el cuerpo entra como un estado más en donde puede regenerarse pues más fácilmente y bueno ya entrando como en temas de deporte por supuesto que si uno va a hacer pues un fondo de 3 horas o se va a ir a una corrida larga pues no tiene sentido hacer ayuno porque pues no va a tener buenas adaptaciones ni se va a sentir bien pero si va por ejemplo hacer una corrida de una hora máximo una hora y cuarto pues no es necesario comer y sobre todo hay que ponerle atención también en las mujeres entrenar todo el tiempo en ayunas tiene un impacto en las hormonas bastante importante y también en los hombres en la testosterona así que aprender pues a incorporarlo de la mejor manera para uno sin que se vuelva digamos como una camisa de fuerza no recomiendo hacer entrenamientos de intensidad en ayunas porque pues no se va a lograr digamos el objetivo no recomiendo salir a hacer entrenamientos más de hora y media en ayunas y de resto si son corridas sencillas si son entrenamientos no sé de cross training que sea una hora está perfecto pues hacerlo en ayunas realmente el cuerpo tampoco es que necesite tanto ya con digamos la carga de glucógeno que se hace pues el día anterior pues hay una reserva ahí para quemar pero sí creo que es una herramienta súper chévere para explorar y sobre todo para volverse adaptados a la grasa es chévere sí digamos que a mí a mí me ha funcionado mucho el tema de los ayunos intermitentes en periodos de 16 horas de ayuno por 8 de comer y 18 hasta un día ya implementé un día de hacer un ayuno de 24 también es súper interesante como meterse en el en la práctica y y darse cuenta cómo el cuerpo va reaccionando muy diferente a lo que uno comúnmente estaría predestinado o sea creo que por nuestra formación nos ha tocado un tema de que los médicos hace 5 años nos decían que si no comíamos cada 3 horas íbamos a tener problemas yo fui hipoglicémico y un montón de cosas entonces estaba muy sugestionado a la hora de hacer el ayuno intermitente y en específico ese de 24 horas que lo hice hace como 3 semanas y por el contrario la sorpresa fue increíble porque uno cree que que le van a comenzar los dolores de cabeza que va a bajar el azúcar y al contrario todo se estabiliza mejor en el cuerpo y y uno no pues como que es algo a lo que no estábamos acostumbrados en como en nuestra época pienso que pienso que hay un desafío importante a las pues siendo deportistas al hacer el ayuno y es a la importancia de cubrir las calorías que necesitamos durante esas ventanas que tenemos para pues donde vamos a consumir alimentos que a veces es difícil haciendo ayunos tan largos que nos quepan como las calorías que necesitamos para soportar bien el entrenamiento que es un digamos un desafío porque pues claramente el ayuno también reduce la ansiedad reduce las ganas de comer y muchas veces reduce como el apetito entonces es importante asegurar que estamos consumiendo las calorías que necesitamos en esa ventana sea de 8 horas o de 6 horas o de lo que sea hay muchas formas de hacer ahí hay algo interesante yo yo empecé a hacer esos ayunos también ya hace como 5 meses y empecé muy poco y el el consejo que me daban era sea muy inteligente en las horas que lo hace entonces mi primer ayuno fue de 12 horas y lo hice como 2 o 3 veces y es relativamente fácil es dejas de comer a las 6 de la tarde y te acuestas a dormir a las 9 o 10 de la noche y vuelves a comer hasta el otro día a las 6 de la mañana ya eso son 12 horas en donde no comes son 12 horas free speed pues gratis el de 16 horas ya fue un poquito más difícil y el de 24 me di cuenta lo que dice George empiezan esos dolorcitos de cabeza y todo pero es como mientras el cuerpo se da cuenta y cambia al otro tanque de combustible y sigue y me pareció súper interesante muy importante muy importante en el ayuno la clave es estar bien hidratado porque igual los dolores de cabeza también es sinónimo de deshidratación entonces es muy importante estar tomando como infusiones de jengibre agua todo el tiempo para que sea pues mucho más llevadero digamos que a veces uno experimenta gana pues digamos como sensación de hambre pero estando bien hidratado la historia es muy diferente entonces hay que ponerle bastante atención además que yo tengo aquí un razonamiento muy de dummy pero me gustaría traerlo aquí a la mesa porque creo que puede ser interesante para las personas que nos escuchan y es lo siguiente listo el cuerpo es una máquina y yo soy una persona que tengo la tarjeta de propiedad y tenemos un contrato ¿sí? entonces yo ya probé que el cuerpo me puede funcionar sin yo meterle en teoría gasolina por 24 horas y sin exigirlo tanto ¿ok? en cuanto a lo físico esto sin meterle gasolina entonces si yo veo que eso es posible que lo puedo lograr creo que es una buena manera no sé si lo van a tú tal vez me mandarás un pequeño bofetón virtual pero digo yo si en 24 horas sin exigirlo el cuerpo me funciona y anda bien ahora si yo lo voy a exigir por 24 horas en una carrera de larga distancia ¿verdad? y además le meto gasolina y además le meto gasolina creo que se puede adaptar bien no sé si estoy diciendo alguna alguna barbaridad Silvana mira lo que pasa sobre todo como en carreras largas es que hay mucho trauma a nivel como hemos hablado del sistema inmune y sobre todo del tracto digestivo y por supuesto pues que en carrera ya en temas de carrera la historia es muy pues es muy diferente uno tiene que que buscar digamos hay casos no sé si conocen este corredor se llama en instagram se llama gobroncobilly que le prácticamente lleva una dieta cetogénica y le ha funcionado muy bien y lo lleva haciendo pues 15 años con buenos resultados y digamos usa la grasa combustible pero digamos llegar como a esos lugares cetogénicos para mucha gente no es digamos no es tan fácil y yo pienso que finalmente el combustible preferido del cuerpo que responde inmediatamente a un estímulo del entrenamiento pues es el carbohidrato y digamos ya hablando pues de carrera de tiempo sobre todo de nutrición en carrera pues la historia es muy diferente pienso que no tiene nada que ver con el tema del ayuno pienso que uno puede jugar digamos puede tener unas consecuencias muy negativas a largo plazo sobre todo eventualmente en deficiencias nutricionales en lesiones recurrentes en no sentirse digamos con suficiente energía así que yo por lo menos pues no soy amiga como de de pensar y de unir digamos el ayuno o estar como en cero reservas digamos de alimentos para hacer cosas largas pues en lo personal y con con quienes he trabajado pues no ha traído buenos resultados y realmente no sé es pasarla mal en muchos casos ok a mí a mí me gustaría que nos metiéramos ya un poquito por el lado de de esa alimentación durante una carrera que nos he estado haciendo yo un paralelo hace hace un momento cuando hablábamos de del veganismo el vegetarianismo y las personas que comen consumen carnes como que uno nunca piensa en la mitad de una carrera comerse un pedazo de carne o o una presa de pollo por ejemplo entonces como que cuál es la recomendación para para afrontar esos esos momentos en los que uno va a exigir el cuerpo al máximo en una competencia y que necesita alimentos de rápida absorción pero de alto contenido calórico y y bueno y bueno ya aquí entrándonos en otro temita que qué qué beneficio tienen ahí los geles de los geles o las gomas o todas estas comidas ya procesadas que que se hacen para para eso específico ok bueno lo primero y es que lo primero y creo que muy pocos muy pocas personas son conscientes de esto y es el tema del microbioma y de la salud del intestino sobre todo para los corredores nosotros somos 80% bacterias el cuerpo es 80% bacterias buenas y malas y esas bacterias rigen el buen funcionamiento pues de de todo el metabolismo porque es importante para los corredores y en una carrera el tracto intestinal todo durante carrera y pues exigiéndonos al máximo pues hay trauma a nivel digamos no solamente muscular sino también digestivo y esas bacterias que viven en el en el intestino y también en el tracto digestivo se están digamos renovando y están siendo reemplazadas cada cinco días no es que uno tenga la misma calidad de bacterias todos los días y esas bacterias difieren y dependen mucho de la calidad de alimentación que nosotros tengamos si estamos teniendo una alimentación súper procesada llena de sodio llena de químicos súper grasosa pues claramente esa va a ser la calidad de bacterias que van a estar viviendo en el intestino y pues va a estar muy inflamado pues todo el sistema y va a ser muy difícil que tengamos buena absorción de nutrientes durante digamos una carrera entonces entre más por eso es tan importante tener la conciencia de entre más limpio y entre más natural menos procesado con menos sodio con azúcares naturales cosas que no sean refinadas si el 90% de nuestra alimentación es así no vamos a tener problemas con los gastos intestinales y nuestro microbioma siempre va a estar fuerte y respondiendo ¿qué pasa con los geles comerciales? los geles normalmente si uno lee los ingredientes siempre están hechos de maltodexina siempre están endulzados con sorbitol con fructosa y con un montón de ingredientes que uno no puede pronunciar básicamente esos endulzantes son polialcoholes son azúcares hechas a base de alcohol que no son naturales y que eventualmente tienen un impacto estomacal matan las bacterias y pues no son digamos azúcares naturales son altamente refinados y procesados entonces en la medida en que podamos escoger comida que sea real y que podamos hacer nuestros geles en la casa sino escoger que sean frutas que tengan digamos que sean endulzados a partir de frutas de miel maple o de miel y que tenga pues una composición muy natural incluyendo grasas buenas como mantequilla de maní o semillas de chía y que la base digamos sean purés de frutas pues son alimentos super naturales lo otro importante para tener en cuenta es que no es bueno siempre estarle dando sobre todo hablando digamos en carrera en carreras digamos de montaña largas hago la aclaración comida que sea líquida no es bueno estar tomando siempre cada hora de carrera comida líquida ni geles sino tratar de estar comiendo con comida jugando con alimentos sólidos por ejemplo las papas saladas son una super buena opción el sándwich de mantequilla de maní es también una super buena opción los dátiles con un poco de dátiles o uvas pasas con un poco de no sé de almendras por decir algo son super buenas también opciones entonces jugar con alimentos líquidos alimentos dulces y alimentos salados básicamente lo que se recomienda es por hora más o menos estar consumiendo unas 200 a 500 más o menos calorías dependiendo también del peso de la persona y pues de las necesidades pero más o menos son entre 200 a 500 calorías dime ahí aplicaría el tema de la fruta deshidratada aplica perfectamente aplica perfectamente pero no es solamente comer fruta deshidratada siempre hay que hacer el combo de carbohidratos con grasas no solamente que sea pues un banano sino un banano con un poco de mantequilla de maní o por eso hago el ejemplo de el sándwich de mantequilla de maní por ejemplo la pues la papa digamos si uno va jugando ahí a una hora me tomo un gel en la siguiente hora me como un un sándwichito de mantequilla de maní después me como un una papa dulce son alimentos que son de muy fácil absorción que no ponen digamos en mayor estrés en el que ya está el cuerpo en la digestión y son pues súper naturales otra cosa súper importante que creo que nos hemos hablado es el tema de la hidratación es súper importante también pues en carrera y también estar consumiendo electrolitos electrolitos naturales tengan en cuenta que no solamente estas soluciones que encontramos en pastilla son electrolitos sino también el agua de coco la patilla incluso el pepino tiene electrolitos naturales otra cosa que es súper súper mágica para deportistas es el la remolacha el jugo de remolacha es mágico para entrenar porque tiene la propiedad de ser como un vaso dilatador entonces permite que el flujo de la sangre y que la densidad de la sangre sea más líquida entonces transporta el oxígeno más rápido y los oxígenes más rápido a los músculos entonces si se fijan digamos hay muchas formas de hacerlo de manera natural y de estar consumiendo comida real el 90% de las veces lo que pasa es que estamos acostumbrados a como el quick fix de comprar el gel de comprar no sé las cosas que sean prácticas para uno y está bien pero creo que ahorita el mensaje es ser un poco más consciente lo que tratamos de comprar que eventualmente pues tiene un impacto en el performance y como les digo en el microbioma y en esas bacterias que viven en el intestino y en el tracto digestivo listo y estoy pero fascinado con todo lo que nos estás contando si les parece muchachos podemos y a toda la gente dejen en los comentarios y podemos hacer un una cocinada pues con Silvana de todo lo que nos está contando todos estos alimentos sencillos que podemos hacer en casa y podemos llevar a la carrera yo tengo una pregunta que para mí siempre ha sido como un mito y es como muy de de esto sí pero esto no ¿qué recomiendas tú que se coma antes de carrera y después de carrera y en qué tiempos? que ahí hay un mito como no dejar de comer una hora antes 20 minutos tan 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 y después ¿al cuánto tiempo comer? ok y qué y qué alimentos qué alimentos recomiendas bueno lo primero es tratar de no sobrecomplicar el tema pues digamos de la alimentación y tratar de ajustarlo pues a las necesidades y uno que uno disfrute y dos que no sea pues un camello ¿no? como simplificar simplificar tener en cuenta que para prepararse para una carrera no es lo que pasa el día de la carrera ni el día anterior hay que hacer una planificación la semana antes la semana antes es si el domingo tengo mi carrera el lunes anterior empezar a hacer un plan de hidratación entonces subir mucho más digamos electrolitos ponerle más atención a la cantidad de frutas que como el líquido recordemos que el agua no tiene electrolitos entonces necesitamos esa reposición así que como digo pepinos patilla smoothies con frutas el jugo de remolacha que es mágico de verdad prueben la remolacha antes de entrenar que es como un yo creo que es da como un efecto flasivo y es una nota hagan la prueba y podemos hablar después una vez escuché ese dato de alguien por allá super super así caleto y decía que Lance Armstrong el ciclista mandaba a pedir de acá de Colombia bultos de yuca y de remolacha cuando estaba corriendo en el en el US Postal tiene la remolacha tiene una composición y tiene un elemento único que lo que hace es vasodilatar digamos y permite que la sangre se vuelva mucho más líquida y no tan densa y pues eso sí es creo que es el alimento que todos los deportistas deberían incluir no sólo por lo que digo sino además por su hierro pero bueno volviendo a lo que hablábamos hacer el plan digamos de alimentación así como hacemos un plan de carrera para la carrera hacer un plan de alimentación la hidratación desde el lunes antes subir la carga de líquido que tomamos incluidos temas de electrolitos de fuente natural y pues muchas frutas muchos vegetales cargados con agua como pepinos y desde el miércoles tratar de incrementar un poco las calorías sobre todo los carbohidratos que vamos a consumir sin pasarnos digamos de las calorías necesarias es básicamente en cada comida tener una porción de carbohidrato preferiblemente que sea pues denso en calorías entonces los panes multicereales son buena opción la pasta el arroz la avena las papas y los tubérculos todos estos almidones que son geniales en cada comida incluir un poco de esto sin descuidar por supuesto la proteína y la cantidad de gas el día antes de la carrera olvidarse el tema del pasta party porque eso es un mito ya súper sobrevalorado de llenarse de harinas la noche anterior pues claramente uno se levanta llenísimo no quiere ni siquiera desayunar o sea que no se hace nada entonces más bien la mañana antes de la carrera el día antes de la carrera por la mañana tratar de comer lo que estamos acostumbrados no incluir alimentos que no estemos acostumbrados para la digestión pero por ejemplo el día antes de la carrera un bowl de avena o un sándwich de mantequilla de maní con mermelada y de pronto un batido de vegetales y de frutas es una buena opción tener un snack a media mañana que puede ser una fruta con un poquito de mantequilla de maní almorzar por ejemplo una pasta si comen proteína animal con un poquito de salmón y yo no consumiría muchas cosas con fibra ni hojas verdes preferiría mantenerlo pues el día anterior sin tanta fibra y por la noche una comida más bien liviana no sé una ensalada de papas con un poco de tomate y algo de proteína es perfecto algo de nueces y semillas y el día de la carrera que es súper importante una ideal si pudieran comer mínimo dos horas antes de la carrera para permitir digamos la absorción de todos los nutrientes ideal si fueran tres horas antes ideal y esto sí simplificar y pues lo que las personas pues lo que cada uno esté acostumbrado en mi caso podría ser un sándwich con mantequilla de maní y un poco de banano para mí eso funciona muy bien antes de la carrera 30 minutos antes puede ser tomarse un gel o tomarse el shot de remolacha que es genial y ya durante carrera cada hora cada 45 minutos procurar estar consumiendo unas 100 a 300 calorías sin descuidar el tema de la hidratación que son más o menos 500 mililitros por hora de hidratante incluye electrolitos básicamente cada 5 minutos estar haciendo zips de líquido porque ya cuando uno está deshidratado pues no hay vuelta atrás entonces ser muy consistentes en este tema de la hidratación y al final cuando termine la carrera una buena opción por ejemplo es tomarse pues un batido que tenga por ejemplo algo de cacao con un poco de leche de almendras digamos algo que permita entrar rápido pues al sistema y como ayudarlo empezar a ayudar en esa recuperación para esa también reposición calórica que no pasa el mismo día sino que pasan los siguientes tres días tratar de comer alimentos que nos ayuden a recuperarnos muy bien como antioxidantes frutos rojos hojas kale todas las coles y tratar de no digamos de darle comida que no inflame al cuerpo comida que no sea muy procesada ni alta en sodio que nos permite mantener pues desinflamación general en el cuerpo bueno yo ahorita cuando terminemos de grabar creo que voy a vaciar mi nevera pero ustedes no todo mal pero quería hacer una última pregunta para cerrar porque este episodio se ha se ha pasado volando quería preguntarte sobre un tema que creo que sobre todo para el deporte de a mi no me gusta la palabra el término alto rendimiento sino para el deporte de alta exigencia o endurance como se dice en inglés que es el tema del café la cafeína una cosa una pregunta que me mandaron hacerte de hecho de una persona que es fiel seguidora de lo que tú haces de hecho voy a leer exactamente lo que me mandó dice así si le vas a preguntar sobre la cafeína pregúntale sobre que has escuchado algunos beneficios sobre mezclar el aceite de coco un poco con el aceite antes de un entreno de rutina eso es lo que ella me manda preguntarte pero por otro lado yo quería preguntarte sobre el papel o el rol que puede jugar la cafeína y el café para el deportista ok lo primero la pregunta que tú me haces pues la cafeína es un estimulante es un estimulante y es un diurético pero para entrenar desafortunadamente la cafeína deshidrata un montón así que yo a mí yo no yo no puedo entrenar si no me tomo un café a mí me fascina el café pero sé que me deshidrata yo pienso que cada uno puede haber mucha información y todo el mundo puede hacer cosas diferentes pero yo pienso que uno tiene que probar las cosas para ver cómo le funcionan a uno pero definitivamente sí pues deshidrata para entrenar haciendo pues este tipo de deporte deshidrata si soy honesta a mí no me importa porque me fascina el café pero digamos que si alguien quiere experimentar los beneficios por ejemplo para una carrera o para un entrenamiento mi consejo es si está muy acostumbrado a la cafeína dejar de tomar una semana antes la cafeína para realmente sentir como ese kick y ese boost entonces el día de la carrera dejar de tomar una semana antes y el día de la carrera sí tomarse el café para sentir realmente los beneficios el tema del café con el aceite de coco personalmente pienso que es un mito un mito si bien pues las grasas e incorporar más grasas para entrenamientos largos pues uno aprende a usar más la grasa como combustible que pues está muy bien comprobado que funciona muy bien más que el carbohidrato para cosas largas usar grasas pienso en realidad que pues que no tiene como beneficios adicionales pienso que los aceites finalmente son calorías muy densas frente a su proporción pues que no tienen mayor beneficio pienso que en ese sentido yo preferiría comerme un puñado de nueces una onza de nueces si realmente el propósito es que quieren comer grasa para un propósito específico pero si no creo que eso sí es un mito súper sobrevalorado para una cosita que dijiste sobre lo de la deshidratación que genera el café que produce el café es inmediata o sea porque yo puedo digo yo creo que a todos nos gusta tomarnos un café antes de salir a entrenar sí toca es tan inmediato el tema de la deshidratación que tú dices no se debería hacer no es inmediato pero si tiene pues las consecuencias si uno lo siente a la hora y media de estar corriendo sobre todo si uno va a hacer algo pues intenso se siente digamos yo lo siento perfectamente porque estoy muy acostumbrada a tomar café pero en ese sentido digamos la cosa es no irse a los extremos y no no vuelvo a tomar café es no ser más consciente pues que existe una reposición de minerales que uno tiene que hacer y pues de electrolitos definitivamente entonces es más ser conscientes en el entrenamiento de estar tomando zips de hidratante cada cinco minutos y cuando lleguemos de entrenar tomar ya ok bueno chicos este episodio se nos pasó volando una hora y cinco casi diez minutos súper súper productivo en mi opinión me parece que debemos tomar la palabra a Juan de lo que comentó y Silvana pues te extendemos de una vez la invitación para que un día esto nos organicemos y podamos hacer yo creería que sería como bueno para arrancar o una buena manera de hacer como alguna barra homemade o hecha en casa nos reunimos puede ser por Zoom o algo así y podemos aprender con Silvana eso que está bien interesante Silvana hablaba de los gels y yo revisaba un gel que tengo acá y decía esto no pero bueno este nada Silvana muchísimas gracias muchísimas gracias por gracias a ustedes por la oportunidad y por tenerme en cuenta soy súper fan de lo que hacen sigan adelante con todo el ánimo desde acá los sigo permanentemente cada vez tienen mejores invitados y es súper chévere lo que están haciendo para esta gran comunidad de corredores de montaña bueno muchas gracias de verdad Silvana por compartir todo ese conocimiento con nosotros pues las yo no sé pero lo primero que habría que hacer para poder hacer un día la charla que decimos para hacer algo interactivo es que vayan y aprendan como Andrés mostró hace un rato en la misma pantalla Silvana postea muchas veces muchas cosas muy interesantes sobre los platos sobre lo que ella misma explora allá bueno que en Bali hay un montón de de surtido de cosas en cuanto a vegetales y frutas entonces síganla y de seguro que ahí van a aprender un montón para que cuando llegue el día del episodio interactivo pues sepan un poquito más sí aquí a la gente a la gente que nos está viendo estoy mostrando el perfil de Silvana en Instagram y es muy lindo súper colorido es hermoso y da mucha hambre verlo sí 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 toca 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 datearnos mejor aprender por lo menos hacer el gel eso es cierto sí me gusta me gusta esa idea así que ya saben arroba Silvana Len y vos las más es súper fácil aquí abajo bueno puede ser puede ser ahí me encuentran de una Silvana muchísimas gracias te mandamos un abrazo enorme al futuro o sea que el abrazo ya te llegó y pues nada estamos en contacto y seguramente y pronto nos estaremos viendo a todos los que se conectaron a los que nos escucharon a los que nos ven muchas gracias este fue el episodio número 51 ya pasamos el quinto piso de 3D Trade cuídense mucho sean buenas personas como manzano lávenselos mal nos vemos pronto gracias chau 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 chau